...de la última Noche del Patrimonio, según datos facilitados por la Concejalía de Turismo. En esta décima edición, realizada el 4 de agosto, hubo asistentes de toda la geografía española y también de algunos otros países como Italia, México o Francia. La Noche del Patrimonio puede considerarse por todo esto como una actividad ya muy consolidada que tiene una gran influencia en toda la comarca y por lo que se ve mucho más allá. La Concejalía de Turismo, que desempeña la segunda teniente de alcalde, Rosa Hidalia Cruz, se implica en un programa de actividades simultáneas que entraña grandes dificultades organizativas que ponen a prueba la capacidad de los trabajadores municipales a la hora de abordar este tipo de eventos masivos. La sucesión de visitas a elementos patrimoniales, culturales e históricos ha mostrado distintos perfiles. Por ejemplo, se ha detectado que en la Casa de Hidalgo ha recibido a muchas más mujeres de mediana edad, mientras que en el Torreón eran hombres los que se decidían a subir. Bajo el lema genérico Alcázar Te Quiero, la noche del 4 de agosto, con todos los museos abiertos y las dependencias de otras entidades, grupos de amigos y familias realizaron un paseo por la historia local y su cultura. La Gymcana de los Cuatro Quijotes, un juego de pistas, contó con 15 grupos compitiendo en una demostración del conocimiento del entorno de la ciudad. No faltó la música y una novedad de esta edición fue la reutilización del kiosco de la Plaza del Arenal con un concierto de la Banda Santa Cecilia dirigida por una mujer. También ha sido novedad la visita guiada a las excavaciones arqueológicas de Piedrola, en una primera ocasión para la exhibición turística de este paraje y su cantera de piedras de molino. Entre los recursos libres más visitados destaca el Torreón Don Juan de Austria, con algo más de mil visitas en muy pocas horas. El centro de interpretación Casa del Hidalgo le seguía con 984 visitas. Al edificio antiguo del ayuntamiento asistieron 237 personas y al fondo de la estación 231. También hubo 227 visitas en grupos que recorrieron un circuito nocturno por los panteones del cementerio. En cuanto a los recursos humanos que han hecho posible este conjunto de actividades de promoción del patrimonio, el equipo estaba formado por 93 personas, sin contar con los recursos externos, como los grupos de animación teatral o los dispuestos en entidades colaboradoras, que también abrieron sus puertas esta noche, como el Consejo de Denominación de Origen de la Mancha. Ha habido 19 jueces en la Tincana, 6 operarios, 4 coordinadores, 35 controladores de visitantes y supervisores y 18 guías. En cuanto a los visitantes, parece que el patrimonio interesa más a las mujeres, que han representado un 52,8% frente a un 47,2% de hombres. Gracias.